Entre tú y yo No hay nada personal Y solo hay corazón que desayuna Come cena de tu amor En el café de las mañanas En la canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas Me hace daño Entre tú y yo No hay nada personal Y sin embargo duermo Entre mis sábanas Soñando con tu honor Vives a piedra y sentimiento Me ocupaste el pensamiento Y salte de oro A su aimada personal Si me haces loco Me haces mal Y así en los dos No hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Es que en los otros Ya no hay nada personal Y así en los dos No hay nada personal No hay nada personal No hay nada personal Que llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Es que en nosotros Ya no hay nada personal No necesito arrinconarte Pero no necesito arrinconarte No necesito arrinconarte